Mesas de negociación, asambleas, movilizaciones, mediaciones, huelgas, sin descanso, durante 30 meses. Un trabajo sindical intenso que ha dado sus frutos. El martes 30 de mayo se firmaba el sexto convenio colectivo de Contact Center. Un acuerdo fruto de la determinación y la lucha de las plantillas de Contact Center que apoyaron durante todo este tiempo el gran trabajo realizado por las y los delegados de comisiones obreras. Gracias a todas y todos, el sector continúa por la senda de las mejoras laborales. Se ha recuperado la referencia del IPC a la hora de revalorizar los salarios, lo que impide la pérdida de poder adquisitivo. Se ha conseguido convertir en indefinidos e indefinidas a miles de personas que permanecían en el limbo de la obra y servicio eterna. Se ha bajado el máximo de días seguidos trabajando, mejorando con ello la salud de los y las trabajadoras. Se ha establecido una bolsa de empleo para el artículo 18, que mejora las condiciones y supone un paso más en pos de la estabilidad. Se potencia la contratación a jornada completa con la creación de los nuevos turnos, prevaleciendo la voluntariedad y la plantilla ya existente. Se duplica el descanso de las embarazadas. Además, por primera vez se ha utilizado un lenguaje inclusivo al redactar el texto del convenio, una señal de respeto hacia un sector altamente feminizado. Comisiones Obreras celebra un avance más de las condiciones laborales de las plantillas de Contact Center y agradece el esfuerzo y la lucha de todas aquellas personas que han trabajado para hacer posible la firma de este convenio colectivo.